Las obras de teatro ¿Qué es una obra de teatro? Aquí te voy a mostrar tres definiciones de lo que es una obra de teatro Tú puedes colocar o escoger la que más te guste Primera definición Dice Una obra de teatro es un texto expresado en el modo de diálogo Siguiente definición Una obra de teatro es una narración escrita para ser actuada ante un público Tercera definición Una obra de teatro es la representación de una historia contada a través de diálogos entre los personajes Te voy a colocar aquí las tres definiciones En chiquito Para que tú elijas la que más te agrada Ahí está Los elementos de una obra de teatro son los siguientes Actos Actos Escena Acotaciones Parlamentos Y anécdota Son los elementos De una obra de teatro Actos ¿Qué son los actos? Son los episodios de la obra Puede haber de uno a cinco ¿Qué son los parlamentos? Son los textos que dicen los actores ante el público ¿Qué son las acotaciones? Las acotaciones Las acotaciones describen la acción y las actitudes de los personajes Así como la escenografía Escena Cada una de las partes en que se divide un acto de la obra Eso es una escena La historia que se cuenta en una obra de teatro Recibe el nombre de anécdota Una obra de teatro Posee una trama o argumento El cual se desarrolla en tres tiempos Acuérdate Una obra de teatro Posee una trama o argumento que se desarrolla en tres tiempos ¿Cuáles son esos tiempos? Aquí está Exposición, nudo y desenlace Son los tres tiempos en que se desarrolla una obra de teatro Las obras teatrales están divididas en actos Y los actos a su vez se dividen en escenas Las escenas son episodios que marcan un cambio de personaje, escenario o tema Muy bien Aquí te traigo una actividad que dice Lee la siguiente obra de teatro y contesta las cuestiones que aparecen al final Aquí dice las obras del cocinero Y aquí están los personajes Muy bien ¿Cuáles son las preguntas que vamos a contestar en base a esta obra de teatro? Son estas Aquí dice la primera pregunta ¿Qué conflicto se presenta en la obra? Una vez que tú la lees Te podrás dar cuenta Que el conflicto que se presenta Es que un hombre malinterpreta a otro en un restaurante Ese es el conflicto Vamos a colocarse Siguiente pregunta ¿Qué recurso se utiliza para distinguir el nombre de los personajes del diálogo? El discurso que se utiliza Como tú te podrás dar cuenta Aquí Para distinguir a cada uno de los personajes Es el de negritas Si te fijas Es mozo, cliente, mozo, cliente, mozo, cliente Y están en negritas Entonces vamos a Ponerle negritas Listo ¿Qué son las acotaciones? Las acotaciones Recuérdalo Que son Indicaciones De acciones Y emociones ¿Qué signos se utiliza para identificar a las acotaciones? Entre paréntesis Y con itálicas Itálicas quiere decir En cursiva ¿Qué nombre recibe lo que dicen los personajes? Es el diálogo El nombre que recibe lo que dicen los personajes se le llama diálogo ¿Qué signos de puntuación se utiliza para introducir el diálogo? El signo de dos puntos ¿Qué es un acto? Aquí está ¿Qué es un acto? Un acto Es Cada una de las divisiones de una obra Cada una de las divisiones de una obra ¿Cuántos actos tiene la obra? La obra solamente tiene un acto Un acto Un acto ¿Qué nombre reciben las partes en que se divide un acto? El nombre que reciben es escena ¿Cuántas escenas tiene la obra? La obra solamente tiene una escena Y listo Hemos terminado esta actividad Muy bien Aquí te traigo otra actividad Que dice Lee el fragmento de la obra de teatro Don Juan Tenorio Y escribe los elementos del guión de teatro En el recuadro correspondiente Las respuestas son Descripción del escenario Diálogos Actos y escenas Y acotaciones Por ejemplo aquí Acto primero y escena uno Son actos y escenas Vamos a colocarlo Listo Después viene estas dos flechitas Que están seleccionando a Don Juan y a Butarelli Eso serían diálogos Listo En la tercera opción Que está seleccionando Aquí sería Descripción del escenario Y por último Sería acotaciones Acuérdate que las acotaciones van entre paréntesis Es una de las características que tienen Y hemos terminado Así es como te debe de quedar Si lo hiciste conmigo Gracias Aquí te traigo otra actividad Que es este mapa conceptual Que lo vamos a ir contestando Dice La obra de teatro es Aquí está Un texto que se escribe para ser representado por actores Las obras de teatro están divididas en Actos Estos se dividen en escenas que son Episodios que marcan un cambio de personaje, escenario o tema En las obras de teatro hay un conflicto Sus partes son Anécdota Diálogos Y acotaciones Las acotaciones son Observaciones del autor Acerca de los escenarios Los gestos de los personajes Sus entradas y salidas Y el tono de hablar Aquí también te traigo Una tabla Para que tú Compares E identifiques Las diferencias de un cuento Y una obra de teatro Por ejemplo La finalidad de un cuento Es contar una historia La finalidad de una obra de teatro Es representar una historia La estructura de un cuento Son párrafos Planteamiento Nudo Clímax Y desenlace La estructura de una obra de teatro Son los actos Por ejemplo La técnica de un cuento Es la narración Y técnica de una obra de teatro Son los diálogos La presencia del narrador En los cuentos Es necesaria La presencia del narrador En una obra de teatro No es necesaria La forma de introducir Lo que dice cada personaje En un cuento Es con un guión mayor En una obra de teatro Es con dos puntos La manera en que se ubica El tiempo y lugar Donde se desarrolla la acción En un cuento Es la descripción Del narrador Y en una obra de teatro Son las acotaciones Y diálogos Uso de tiempos verbales En un cuento Es el pretérito En una obra de teatro Es en presente Que no se te olvide Espero que esta tabla comparativa Te ayude Muy bien Hemos terminado Si tienes alguna duda Vuelve a ver el video Recuerda que mientras más veces Veas el video Mejor vas a entender el tema También puedes preguntarle A tu maestra o maestro Suscríbete para más videos Gracias